El presidente estadounidense Donald Trump fue el hombre que encabezó una de varias reuniones que violaron los protocolos de seguridad en Estados Unidos este fin de semana. El mitin de campaña que realizó en Nevada rompió todas las reglas. Se llevó a cabo en un ambiente cerrado. Los asistentes no respetaron el distanciamiento social y las mascarillas brillaron por su ausencia. Aún así, el mandatario aplaudió su gestión de la pandemia. Otra reunión que indignó a los estadounidenses fue la fiesta en la que acudieron al menos 20 alumnos de la Universidad de Miami en Ohio. Al ser sorprendidos por la policía, no tuvieron problema en declarar que estaban contagiados de COVID-19. Estados Unidos podría alcanzar esta semana las 200.000 muertes por COVID-19. Ahora mismo bordean los 195.000 y los casos sobrepasan los 6 millones y medio. Es momento de las...